En el 425 pasas un puente y en cuanto pasas se le pones ahí güey, ahí esta pinza de renta de la 1. Telegraph, desde la L, todo Olympic hasta... Hasta salir a... No, hay que diga bridge. A la 1, a la 2, ya a las 3, 3. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Vamos? ¿No? ¿Eh? ¿Eh?